qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más de este capo mi gente nunca nos vamos a coordinar hasta que él no venga para acá a vivir con nosotros no vamos a coordinar ustedes se imaginan yo el capito haciendo reacción muchachos al lado una cura loco una cura mi gente reacción a niño en la casa niño como le quieran decir jugador para rice esports para los que no sabían lo que andan perdido lo que ven a ver esta reacción después de años ahora está jugando para rice esports si los vi que andan jugando más o menos fuerte no creo que en la master si no me equivoco así que vamos a ver con qué nos sorprende vamos a ver sus highlights lego editado por deus de un pm lo conozco muy guay y esos números las careles si lo que eso fue eso fue ya yo me está volviendo loco a ver y eso fue el que lo agrego es y una edición la edición y otro que yo no lo compro y eso y eso llegó para aguantar golpes y eso ya ya no tiene rico con esa vaina no mames buen preferencia buen prefer lo que se le nota que bastante bueno con los free fire y y y y y y ese tigre estaba corriendo pues estaba quemando ya y 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 e y y y vamos travis card y la Lo quiero poner con la música A ver Bien Espérate, estamos viendo un nuevo meta Eso es lo que está pasando, estamos viendo un nuevo Mera Capito, di que la Bison Ya lo he visto en varios clips Lo he visto en varios clips Yo espero, loco, porque ya la UMP me tiene harto Mira Que están usando más Pero la música y el beat, ¿pa' cuándo va a caer? No, no, no No, 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 le voy a parar ante esta vaina Uh, loco El gato está entrando por la puerta Hello, mordofoca Mira Uy, no tenía nada de espacio Mira Dale, niño Mira Ay, dobladito y el gato ¿Otro? No A ver 1v1 No, pero ese tipo tiene Y otro detrás Para vergalo Mira lo que te estoy diciendo de la Bison, ¿viste? Mira, es que llegan rápido los tiros What? Sí Oye ¿Qué le dio ese man? Mató un hacker, güey Era Mythic, ese de la momia Oh, ¿en serio? No No ¿Qué pasó? Mythic, era el jugador de Rise ¿Pero qué? ¿Qué pasó? El que entró por la momia El que le dijo Hello, mordofoca Pues yo no me di cuenta Era ahí, ahí, vamos a ver Yo no creo que era ahí Era ahí No, ese era TQN999, loco ¿Avanza la vaina? Ya llegó a decir, loco Eso es un lío Mejoraron la Bison Pero la OVP sigue siendo la mejor arma No, loco Eso tiene que acabarse pronto ¿Qué? ¿Ese edición? No, loco Pero es que este man es un profesional Haciendo callar a la gente, loco Uff, cuando terminan así Papá con estilo Y que maté al último jugador Ahora déjame hacer esto para perrear, ¿no? TQN999 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Mi gente, hasta ahí la reacción Hasta ahí la reacción Si les gustó, dejen su like Suscríbete Ya ustedes saben qué hacer Nos veremos en la próxima Peace out, oye